O para 11 minutos que tenemos algo que acabamos de grabar Se llama Niña Bonita, la vemos una vez A ver si les gusta, próximamente va a ser en radio Así es que, apóyenlo, apóyenlo Continuamos, la joya Para todas las niñas bonitas que vinieron, ahí va, vámonos O pasadas Estas expreso mi voz, carita sobre mí Mirada atrás, corazón aquí Lo que me pediste En ti me inspirará Una canción que te deja al alma Por eso me quieres Te iré enamorando Yo me pongo alegre Pero no romántico Y a ver si te irá a verte linda Con esos ojitos en tus mejillas Con esos deseos que son mi Dios Y que te acompañen de caricia Y que vas a inspirar con tus manos Que ahora no te creeré aquí en el mar Pero no te he dado tu sonrisa Que niña bonita Que mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Deberé mañana Botar el camino De con esos anita Que lleve conmigo Vamos a dar la vida Cuando Dios quisiera, tenerte a mi lado También te esperaba pensar, porque no he enamorado No te deslojito de este día, en mis ojos llenos de tu mirada No te esperas la vida que tenía, solo un día de años de día Y sentir mi espalda con tu padre, ya lloro que verte hacia el mar No te esperas la vida que tenía, mi niña bonita Mi mujer bonita